¿Desde qué edad estás tú en el mundo de la actuación? ¡Ah! Desde los seis años. No existe vida más terrible que la que puede tener un actor en su vejez. Sin seguro, sin apoyo, despreciados por una televisión que venera sólo a los jóvenes, a los bellos. La gran mayoría de ellos tienen finales muy tristes. No soy merecedora de eso. Hay muchas artistas mejores y más bellas, más jóvenes. Aunque sean más jóvenes que yo, son mejores actrices, tienen más cosas bonitas. Yo ya estoy acabando, yo ya estoy más allá del más acá. Dora Cadavid, la actriz que le dio vida a este tierno y queridísimo personaje, quien nos robó el corazón y nos enterneció en aquel entonces, hoy nos deja con el corazón arrugado. A sus 82 años de edad, la actriz se encuentra pasando sus últimos días internada en un asilo para ancianos, abandonada por su familia. Tras 20 años que el estreno de Yo Soy Betty la Fea, sigue rompiendo récords de audiencia en la televisión mundial. Sin embargo, hay personajes que quedarán en nuestra memoria por su gran aporte a la vida de Betty. Uno de ellos es la tierna y dulce Inesita, la asistente del diseñador Hugo Lombardi, pero que además tenía una gran amistad con el cuartel de las feas. Este personaje era magistralmente interpretado por Dora Cadavid. Cadavid es reconocida en Colombia por ser una gran cantante, locutora y por supuesto actriz. A pesar del gran éxito que consiguió con Betty la Fea, actualmente ella vive en un asilo de ancianos después que la tragedia llegó a su vida cuando en el 2012 falleció su único hijo, Moisés Cadavid. A partir de ese momento, la actriz perdió las ganas de continuar y prefirió alejarse de los escenarios y del ojo público. Moisés, quien era actor y director de teatro, falleció de cáncer, dejando un enorme vacío en su corazón. Y aunque ella siguió trabajando, cada vez fue alejándose un poco más del medio artístico. Su única actuación fue en La Ley del Corazón en el año 2017. Por un tiempo estuvo viviendo con su nuera y su nieta, pero tras varios meses decidió irse a un asilo, un lugar donde puede estar más calmada. Si algo tienen en común la actriz Dora Cadavid y su personaje en Yo Soy Betty la Fea, es que ambas fueron mujeres muy trabajadoras, pues Cadavid cuenta con más de 60 años de experiencia y trabajó en más de 45 producciones televisivas y de teatro. Pero, ¿cómo terminó viviendo en un asilo de ancianos esta actriz que trabajó tan duro durante toda su vida? Después de un tiempo viviendo sola, la actriz cuenta que sus sobrinas comenzaron a preocuparse mucho por ella, pues no era bueno que a su avanzada edad no tuviese algún tipo de compañía ni ayuda. Pero Dora no quería ser una carga para ellas ni para ningún otro familiar. Entonces buscaron un asilo para ancianos en el que pudiese sentirse cómoda. Tomó la decisión definitiva de irse a vivir para dicho asilo, donde podría estar más tranquila, rodeada de personas de la tercera edad y con la atención de médicos y enfermeras. Dora le tiene mucho respeto a la muerte y le pide a Dios que pase cuando esté dormida para que no se dé cuenta. ¿Y tú qué crees? ¿Conocías la desgarradora historia de Inesita? ¿Crees que estaría mejor con su familia? Déjanos tus comentarios.